No dejemos de esmerarnos Aún nos podemos tentar Fue hace un tiempo no sé cuánto Que dijiste voy a hablar Sobre todas esas cosas Que ya nadie quiere oír Pobres todas esas cosas Que dejaron de existir Solías romper en llanto Ante cualquier negación Ahora nada es para tanto Y esa es otra dimensión Quizás deba vivir Ocultando mi sed En los ojos de la divergencia Quizás deba seguir Erigiendo mi adiós En los brazos de la soledad Cuando el cielo se desplome Y no pueda reaccionar No me olvides No me olvides Cuando no quede en el aire Ninguna revolución No me olvides No me olvides Te planteaste las funciones De tu padre el creador Creado por la mentira Del ser humano dictador Si te vas a reír Te van a sepultar No está bien aliviar Los enfermos Si no amas lo ideal Sos un tipo anormal Y seguro te van a condenar Y cuando el cielo se desplome Y no pueda reaccionar No me olvides No me olvides Cuando no quede en el aire Ninguna revolución No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides Cuando el cielo se desplome Y no pueda reaccionar No me olvides No me olvides